Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, ¿cuántas historias dolorosas conocemos de niños humillados, castigados o violentados? Lamentablemente, en ocasiones con consecuencias físicas o psicológicas difíciles de remediar. Castigos que aplican padres de familia, maestros o instructores, con la excusa de corregir un mal comportamiento o una actitud, sin darse cuenta que con esas agresiones destruyen el amor propio de los niños y les causan traumas profundos. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos a favor del dictamen porque concluye con aquellas prácticas que humillan, castigan o denigran a niñas, niños y adolescentes. La ley general de los derechos de los de las niñas, niños y adolescentes se promulgó hace seis años y es hasta ahora que se le incorpora la prohibición expresa de los tratos humillantes y los castigos corporales contra nuestras niñas y niños. También se reforma el Código Civil Federal para establecer que se acabó la práctica de corregir a niñas, niños y adolescentes con golpes, castigos corporales o acciones que los exhiben, los ridiculizan y los humillan. Ni siquiera las buenas intenciones de los padres son suficientes para tolerar los castigos corporales contra nuestros niños, porque está demostrado que estos métodos no los hacen mejores personas, sino que les causan graves daños en su autoestima y su personalidad. El fenómeno del castigo corporal y los tratos humillantes con el pretexto de disciplinar a nuestras niñas, niños y adolescentes es mucho más grande de lo que creemos. Como se trata de una práctica de padres o maestros, llegamos a pensar que se tenía derecho a castigar a sus hijos o a sus alumnos, pero ya es momento de abrir los ojos, porque en México el 63% de las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de agresiones psicológicas y de algún castigo corporal. El dato es verdaderamente dramático. Dos de cada tres niños han recibido castigos corporales y tratos humillantes. Tal vez muchos o la mayoría de los que aquí estamos presentes ya lo hemos experimentado y todavía se considera más condenable que el 6% de nuestras niñas, niños y adolescentes han sufrido castigos corporales especialmente severos, que causan daños físicos y emocionales más profundos y en ocasiones hasta irreparables. Además de que más de la mitad de niñas, niños y adolescentes han experimentado tratos humillantes, han sido objetos de burlas y han sido expuestos por parte de sus propios padres o maestros, según para que corrijan sus conductas. Insisto, esto debe de acabarse y con esta reforma yo estoy convencida que estaremos dando un paso importante. No se trata tampoco de estigmatizar, mucho menos de criminalizar a los padres o a los maestros, porque sabemos que en muchas ocasiones pueden acreditarse pues que ellos actúan de buena fe, pero tampoco debemos darnos el lujo de seguir permitiendo estos malos tratos que son una verdad, una verdadera tortura para las niñas, niños y adolescentes. Porque los invito a que reflexionemos sólo un momento en los daños que les podemos causar. Daños físicos, directos e indirectos, como dolores de cabeza, estómago, principios de colitis, incontinencia urinaria, pesadillas y otros problemas como es en el sueño. También algunos problemas de atención, retención, alteraciones en la memoria, afectación en sus posibilidades de desempeño escolar. Por eso, como lo comenté, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen, pues queremos niñas, niños y adolescentes bien cuidados y amados, para que mañana sean las mujeres y los hombres que nuestro país necesita. Es cuanto, Presidenta.